Mi mente allá donde tú estás, la tuya acá donde yo me encuentro Si estás en etapas del amor, ¿cómo hago para calmar el dolor? Aún siento frío y no tengo el calor, dime qué hago con lo que llevo de nuevo Agobiado sigue el sentimiento, en si te he sido porque no te tengo Me mata la distancia entre tú y yo, dividido por un mar, tan inmenso como nuestro amor Me mata la distancia entre tú y yo, dividido por un mar, que no se acabe el amor Nací acá para ser mi aquel, recuerdo aquel momento cuando en mi pecho dormía Tú y yo soleamos ser la misma persona, trisabanas y noches frías Con esa razón tu amor y el mío no se acaba, en la noche es un recuerdo Cuando me esperabas en la esquina de la escuela Loca que pase a recogerte pa' hacerte lo que esperabas Recuerdo, cuando mis manos deslizaban tu espalda, mis pensamientos llenos de malda contigo Loca por hacerte mía, hacerte un gato sin el ombligo Recuerdo, cuando mis manos deslizaban tu espalda, mis pensamientos llenos de malda contigo Loca por hacerte mía, hacerte un gato sin el ombligo Te mata la distancia entre tú y yo, dividido por un mar, tan inmenso como nuestro amor Te mata la distancia entre tú y yo, dividido por un mar, que no se acabe el amor Te ves intermolsa, no permitas que el lazo se rompa Extraño tu consuelo, pero ya que no estás, mi mente esperará por ti Aunque me congele el hielo, no permitas que el lazo se rompa Extraño tu consuelo, pero ya que no estás, mi mente esperará por ti Mi mente allá donde tú estás, la tuya acá donde yo me encuentro Si estás en una etapa más del amor, ¿cómo hago para calmar el dolor? Aún siento frío y no tengo el calor, dime qué hago con lo que llevo de nuevo Agobiado sigue el sentimiento, entristecido porque no te tengo Te mata la distancia entre tú y yo, dividido por un mar, tan inmenso como nuestro amor Te mata la distancia entre tú y yo, dividido por un mar, que no se acabe el amor Oye, no permitas que la distancia se convierta en olvido, jamás El amor es algo que triunfará sobre todas las cosas, forever Dice el comandante, doble A y Nal en los presidentes Producto, jajaja Y yo, cariñal Gracias por ver el video